Llueven críticas en el Ayuntamiento de Guadalajara ante la falta de un titular en la Comisaría de Seguridad Pública a 15 días de la actual Administración Municipal. Califican al alcalde Enrique Alfaro como falto de claridad y aferrarse a un personaje como Salvador Caro Cabrera. Ante las versiones extraoficiales de que Salvador Caro no aprobó los exámenes de control de confianza, el regidor del PAN, Alfonso Peterson, lamentó el malestar del alcalde Enrique Alfaro cuando se le pregunta sobre el tema. Y lo voy a decir con toda claridad, la cara del señor presidente cada que este tema se toma de manera pública y principalmente entre los medios de comunicación. Habrá un comentario parecido, señor presidente, que usted sería pésimo jugador de pocas, luego se le nota cuando no está diciendo las cosas. Por su parte, el regidor del PRI, Ricardo Villanueva, señaló que fue apresurado a anunciar quién sería el próximo encargado de seguridad cuando se carecía de una evaluación profesional. Efectivamente, yo creo que hay que tener cuidado en lo que se hace. Y yo comparto la preocupación, presidente, de que la ciudad lleve 15 días con un vacío de poder. Porque aunque haya comisario, ante los ojos de los ciudadanos y del crimen, quien usted decidió darle la confianza, que no se le ha podido entregar, es el señor Salvador Caro Cabrera. Y eso no se ha podido consolidar, no sabemos por qué. En tanto, el presidente municipal Enrique Alfaro, incómodo por las posturas edilicias, pidió a los coordinadores del PAN y del PRI que en el tema de seguridad no jugar a la política ni politizar el tema. Y creo que debería de ser un principio que guardáramos, que en los temas de seguridad no juguemos a la política, doctor. Les pido que seamos respetuosos de no politizar, como todos nos comprometimos, inclusive en campaña, no politizar el tema de seguridad. Y lo digo por una razón muy sencilla. Lo que están preguntando es muy sencillo de contestar. Ni Salvador Caro ni nadie va a ser comisario de seguridad si no acredita los exámenes de control y confianza, no porque lo decida yo, sino porque eso dice la ley. Para el cierre del debate, la regidora Guadalupe Morfín, al argumentar su perfil en materia de seguridad y derechos humanos, llamó a los coordinadores edilicios fraternizarse con el tema de seguridad. Al finalizar el debate, que se llevó casi 40 minutos de la sesión, el presidente municipal Enrique Alfaro concluyó diciendo que esta semana se estaría dando los resultados de los controles de confianza de Salvador Caro y que a la fecha el 100% de los policías comisionados a otras áreas y de la Fuerza Única están ya en la Corporación Municipal. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.